Está junto a nosotros esta mañana para hablar acerca del tema municipal y esto después de el granizo y la lluvia que se registraron ayer en la ciudad de La Paz. Bueno, veíamos al arranque de esta primera edición la curva de Holguín nuevamente cerrada, la avenida del Libertador desde la Gruta de Lourdes, por tercera vez cerrada esta importante vía que conecta la zona sur con el centro de La Paz y viceversa. Y además el tema de la costanerita, la costanera y por supuesto la ciudad colapsada ayer. ¿Cuánta plata tiene el municipio paseño para este tipo de situaciones? Veíamos el árbol también que se cayó y dejó sin luz en la zona de Sopocachi, siguen todavía los vecinos de allá muy cerca al montículo sin luz. ¿Cuánto de dinero le destina el municipio paseño a este tipo de situaciones? Está con nosotros la concejala Roxana Pérez del Castillo. Concejala, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por el espacio para tocar este tema tan importante para La Paz. Una de las prioridades del municipio de La Paz siempre va a ser la prevención de riesgo. Lamentablemente las prioridades del alcalde en esta gestión son totalmente distintas. Concejala, una ciudad tan complicada como La Paz, que eso no es responsabilidad de ninguna autoridad, es una cuestión de la topografía misma de esta ciudad, ¿cuánto de dinero le asigna el Ejecutivo Municipal a la prevención de este tipo de situaciones? Llámense muros de contención de los ríos, por ejemplo, el Choqueyapu veíamos hace instantes, o otros trabajos para evitar el deslizamiento de piedras como está ocurriendo en la avenida del Libertador. No sé si se acuerdan paseños y paseñas, hace poco tiempo atrás, justamente para la aprobación del POA 2023, la bancada del MAS y PCP se realmente tuvo, en realidad tuvo una posición totalmente de observación al POA 2023. Una de las razones era justamente la prevención de riesgo. El alcalde mandó a los controles sociales a agredirnos, a amedrentarnos para aprobar este presupuesto y lamentamos que hoy esté sucediendo lo que nosotros habíamos advertido desde noviembre del año pasado. Este año, para la prevención de riesgos, se tiene únicamente 9 millones de bolivianos. Esto es un absurdo, es un absurdo presupuestario, porque 9 millones de bolivianos no pueden en ningún momento significar una priorización de los riesgos, porque no alcanza, para atender a todo un municipio que tiene, como tú lo señalabas, una topografía tan accidentada como el municipio de La Paz. Para hacerles una relación de la priorización de presupuesto, se tiene 9 millones para la prevención de riesgos versus 6 millones para el embellecimiento de una plaza importante en el municipio de La Paz, pero no deja de ser plaza, como la Plaza Baroa. 9 millones para la prevención de riesgos, 6 millones para el embellecimiento de la plaza Baroa. Sin embargo, ninguno de estos se ha cumplido. No, la anterior semana hemos estado nosotros justamente en la plaza Baroa, mostrando la situación en directo, mostrábamos cuál es la situación de la plaza Baroa, que en las noches, por ejemplo, no tiene luz, entre otras cosas, pero el municipio se prestó 175 millones de bolivianos para embellecer la ciudad y le destina menos del 10% de ese monto, el 5% para ser exactos, y el 5% de ese monto para prevención en una ciudad tan complicada que tiene barrios como Llojeta, donde se pretendía construir torres hasta 40 pisos, con la ordenanza 046, pero aún así no se ejecuta nada. No solo que no se ejecuta, lo lamentable es que tenemos un alcalde diciendo que todos estos sucesos han sido imprevistos y son emergentes de la propia naturaleza, y pues la población podría creer que sí. Esto, sin embargo, tiene totalmente un sentido contrario, porque en el informe de transición, esto se ha dado hace dos años atrás, en el informe de transición firmado por el alcalde y el actual secretario de Riesgos, se tienen señalados los lugares que han sido objeto de diferentes deslizamientos, entre ellos está la avenida Libertadores, lo que ha sucedido en la 15 de Obrajes, cerca a la Costanera, todos estos lugares ya estaban señalados como posibles sucesos y que ameritaban la priorización de obras por parte del municipio. Sin embargo, dos años después, el alcalde no ha hecho nada, y pues esto sin duda alguna genera un incumplimiento de funciones y una inobservancia a la resolución de la problemática profunda que tiene el municipio en torno a la prevención de riesgos. La avenida Libertadores se ha deslizado, como tú bien lo has señalado, en más de tres oportunidades en una misma gestión. Hemos tenido una época seca que ha favorecido al Ejecutivo Municipal para poder seguir trabajando, entiendo yo, en la prevención de riesgos. Sin embargo, no lo ha hecho. Nuestro alcalde está más preocupado en bailar, en las fiestas, y como siempre lo digo, esto es válido. Lo que no es válido es que el alcalde baile encima de las penas y necesidades de nuestra gente. Hay muchas familias que cuando llueve, esto data desde hace muchos años atrás, no pueden dormir, porque tienen miedo que se desmoronen sus viviendas. Y lamentamos que esa preocupación y esa zozobra se haya profundizado con el abandono que ha realizado el alcalde del municipio de La Paz. Ahora, la pregunta es, ustedes como bancada de oposición, diríamos que debe fiscalizar como parte de sus trabajos, ¿qué han venido haciendo en torno a este tema en específico? Bueno, en torno a este tema en específico, nosotros desde el 10 de junio del 2021 venimos solicitando, por ejemplo, la actualización del mapa de riesgos, porque es muy poco probable que puedan realmente abordar la problemática de riesgos si es que no tienen una mirada transversal e integral de lo que sucede en nuestro territorio. Eso por un lado. Lamentamos que el alcalde nos haya señalado en diferentes oportunidades que la actualización del mapa de riesgos era muy cara. Señor alcalde, lo más caro que tienen las personas en el mundo entero y el municipio de La Paz no es una excepción, son sus vidas. Y por supuesto, lo más preciado son sus núcleos familiares, esos que se cobijan debajo de las casitas, que construyen pesito a pesito y que lamentablemente, gracias a su abandono, a su omisión, pueden hoy perderlo. Dice que no se puede actualizar porque es muy caro. ¿Dijo cuánto es lo caro, diríamos, o no? Hay diferentes perspectivas de lo que debería ser un mapa de riesgo, pero nuestra propuesta es que el mapa de riesgo pase a ser un mapa de vulnerabilidades para que podamos abordar realmente la problemática de la prevención de riesgos. Sin embargo, ninguna de las opciones que hay para la actualización de riesgos han sido abordadas por el Ejecutivo Edil. Sigue pensando que es muy caro el poder darle tranquilidad y que nuestra población duerma en paz. Otra de las acciones que nosotros hemos tratado y seguimos tratando de encaminar es el poder hacer una auditoría. Todos estos años se han hecho inversiones supuestamente millonarias en la prevención de riesgos, pero cuando vamos a las inspecciones en territorio, eso no se siente, no se ve, sobre todo en las laderas. Tenemos un municipio donde hay vecinos de primera y vecinos de segunda. Y las laderas son las guardianas territoriales de la carga que tiene nuestro municipio y donde el riesgo se profundiza, porque si se desmoronan las laderas, sobre todo altas, pues eso va a generar un efecto dominó hacia abajo, entendiendo que nuestra topografía tiene una, para hacerlo, digamos, una analogía de olla. Por eso se llama hollada. Entonces, estas son algunas de las acciones que venimos afrontando, realizando, pero también debemos recordar que hemos promovido la ley de fiscalización. Esta ley de fiscalización ha meritado que nos inicie en un proceso penal al concejal Javier Escalier y a mi persona por su promulgación, tratando justamente de transparentar la asignación de recursos y, por supuesto, el ejercicio de funciones también. Estamos aún todavía con la problemática de si entro en vigencia o no, porque el Ejecutivo Edil, el alcalde, se niega a poner en vigencia a través de la publicación de estas leyes. Estas leyes nos permitirían censurar a los secretarios que no están cumpliendo sus funciones, como, por ejemplo, en este caso, en la atención de riesgos que es tan importante y relevante para nuestra gente. Como pasa a nivel nacional también, cuando la Asamblea Legislativa tiene esa tuición sobre el gabinete presidencial. Así es. Veamos, podemos poner en pleno las imágenes que mostraban en este momento de cómo quedó la avenida 20 de octubre en Sopocachi. La pregunta es, no, había unas imágenes nocturnas del pavimento levantado que estaban justo hasta instantes en Sopocachi. Hay un lugar donde se llevó todo el enlocetado, ¿no? Y era tan fuerte la corriente dentro de las calles de Sopocachi que se ha llevado los enlocetados. O sea, imagínate. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes pueden pedir, por ejemplo, a la alcaldía que se limpien las bocas de tormenta, los desagües? Sí, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, además, en reiteradas ocasiones. Yo tengo por lo menos unas 10 solicitudes de la limpieza de las bocas de tormenta y de todos los cauces de río emergentes, ¿no?, de la tuición municipal. Y lamentamos que, como lo ven, no solamente las bocas de tormenta, sino todo el material de arrastre de los propios ríos es evidente que no ha sido limpiado porque justamente eso genera una mayor fuerza en la corriente y es sumamente peligroso para el municipio. Esas corrientes se vuelcan a las calles y generan lo que vamos a ver prontamente las imágenes en Sopocachi y en otras zonas del municipio. Sí, ahí está. Gracias. Esa es a la altura del comando de la policía, ¿no? Esa es Sopocachi. Y, claro, hoy amanecemos con ese panorama, con vías cerradas, imposibles de utilizar. Ya me imagino el tráfico en la 20 de octubre a esta hora, a propósito de ese pedazo de pavimento que ya no hay, porque, claro, la velocidad debe reducirse para pasar esto que se ha formado en pleno corazón de Sopocachi. O sea, a una cuadra está la Plaza Baroa a la que le iban a destinar seis millones de bolivianos para embellecerla, algo que todavía no ha ocurrido, y nueve millones para prevención, que básicamente sería limpiar las bocas de tormenta, limpiar los desagües. Con suerte, porque yo creo que ese monto no alcanza ni siquiera para lo más básico, como lo que acabas de señalar. Lo que estamos viendo, además, está también vinculado a la falta de calidad o la disminución de la calidad del asfalto, que también es una denuncia que venimos realizando porque genera una inversión de millones de bolivianos, supuestamente los bacheos, los maquillajes del asfaltado, de las diferentes avenidas y calles de nuestro municipio, y que después, posteriormente, a los tres meses, tienen que significar una nueva inversión porque se han abierto de nuevo los baches. Sin embargo, esto vinculado a las lluvias y al material de arrastre que generan estas, genera este tipo de sucesos que, sin duda alguna, tienen una afectación no solamente en el tránsito vial, sino en la seguridad de todas las viviendas aledañas. Y también, por supuesto, genera una disminución también del paso de los transeúntes y por ende de actividades comerciales emergentes de este andamiaje que es normal en cualquier municipio como el municipio de La Paz. Y claro, hoy ya en este momento se ven las consecuencias del cierre de la avenida del Libertador. El tráfico en Hernando Siles, en la zona de Obrajes, está colapsado en este momento, que es hora pico. ¿Usted va a tener una inspección concejala en la curva de Holguín, nuevamente cerrada hoy? Sí, in situ. Nuevamente vamos a estar inspeccionando en momentos más. Vamos a tener, hemos convocado unidades móviles para poder verificar este lugar tan importante porque genera pues la conexión de diferentes zonas en nuestro municipio. Para que además es reiterativo, el secretario de riesgos en el municipio y el alcalde debieron prevenir que esto sucedería. Estos no son sucesos imprevistos que han realmente tomado por sorpresa al Ejecutivo Edil. Para nada, son sucesos que se vienen repitiendo y que deberían tener una solución definitiva, siendo que ha transcurrido muchísimos meses desde el primer evento y que también antes de ese primer evento se tenía conocimiento por parte del Ejecutivo Edil, en específico el alcalde y el secretario de riesgos, a través del informe de transición donde la anterior gestión le señalaba al alcalde que esto iba a ocurrir y que debía invertir en obras de prevención, sobre todo en ese lugar, referente a obras hídricas que prevengan lo que ya estamos viviendo lamentablemente. Bueno, estas son imágenes en directo, concejala, ahí se va a trasladar. No vemos a ningún funcionario en este momento trabajando para que pueda explicarnos en un primer contacto quisimos saber por cuánto tiempo va a estar cerrada esta vía, por cuánto tiempo van a estar realizándose los trabajos, qué tipo de trabajos se están realizando. No tuvimos éxito en obtener respuestas, dijeron que personeros de la unidad de gestión de riesgos iban a estar en el lugar para dar las explicaciones, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Así que estaremos atentos. Concejala, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Atentos a la inspección que va a tener en el lugar, en instantes nada más, y también a la respuesta del Ejecutivo a esta nueva solicitud por parte de la bancada, de ustedes, para pedir que se haga el trabajo mínimo. En estos días que no llueve, la limpieza, ¿no? Es lo que debería suceder. Temo que muchos servidores y servidoras públicas están acompañando al alcalde, debe estar volviendo de las fiestas de precarnaval. Como lo decía, está bueno que baile el alcalde, pero deje de bailar sobre nuestras necesidades y las penas de nuestra gente. Vamos a estar pronto in situ en el lugar y, por supuesto, reclamando por qué no se tomó en cuenta el informe de transición y por qué después de casi un año de tener estos sucesos no se puede dar una resolución definitiva y se permite que la población que está habitando ahí pueda dormir tranquila y pueda seguir sus actividades habituales conforme corresponde. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que sea hasta una pronta oportunidad con mejores noticias para la paz. Esperemos que sí. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros la concejala Roxana Pérez del Castillo, concejala municipal de La Paz, a propósito de este día después del granizo, las consecuencias que tuvo aquella hora de granizo en la zona sur de La Paz, una ciudad nuevamente colapsada.